Buenas tardes Marlon, buenas tardes televidentes, a esta hora me encuentro con la personera distrital Gina Marcela Romo quien nos va a hablar un poco acerca del tema de seguridad en el distrito de Barranca Bermeja. Buenas tardes personera, cuéntenos qué decir ante esta situación, ante estos múltiples homicidios y atentados que se han venido presentando. Muy buenas tardes para ti y para todos los televidentes de enlace. Bueno, decirles que desde la personería no nos cansaremos de generar las alertas correspondientes en torno a esta ya no oleada porque se ha vuelto permanente la violencia en nuestro distrito. El día 28 tuvimos un hecho que de nuevo enluta con mayor profundidad, con mayor fuerza a todas las familias barranqueñas porque creo que hoy el clamor, el rechazo ante los hechos de violencia es generalizado. Día a día nos despertamos con un nuevo joven ultimado, una nueva familia que está llorando. Este 28 de febrero fueron cinco hechos. Ayer cerramos con una cifra de 23 nuevos muertos en el distrito de Barranca Bermeja, cerrando febrero. Una cifra que no sé si la institucionalidad comparte, es alarmante. Y definitivamente lo que espera Barranca Bermeja tras conversar con varios líderes, actores sociales importantes del distrito son acciones contundentes. Lo venimos reclamando hace muchísimo. Necesitamos no operativos simplemente en el Tiburón, ayer en San Silvestre por parte de Tránsito. Estos operativos deben ser mancomunados con Policía Nacional. Necesitamos hacer efectivas las órdenes de captura. Necesitamos en realidad en estos momentos mano fuerte en contra de los grupos armados organizados y los grupos delincuenciales que quieren hacer lo que quieren en nuestro distrito de Barranca Bermeja. A la alcaldía le solicitamos acciones realmente ejemplares, acciones que nos permitan retraer la tranquilidad a todos los ciudadanos que hoy definitivamente seguimos llorando cada joven, cada mujer que hemos perdido. Bueno, Personera, vemos también que en estos hechos han resultado personas heridas por balas perdidas, entre ellos un menor de edad el mismo 28 de febrero. ¿Qué decir ante esta situación? No solamente este menor de edad, ya han sido varias. Una mujer, de hecho, también que se ha visto afectada en su integridad física, emocional, por ser de alguna manera un efecto colateral de estos hechos. ¿Cuál es el llamado en estos momentos a los grupos armados y a los grupos delincuenciales que se encuentran en esta disputa que se ha vuelto de alguna manera la excusa para justificar toda esta oleada de violencia? No más. Les decimos no más. Desde la personería de Barranca Bermeja hacemos un llamado al diálogo. Ustedes deben tener un propósito, deben saber que conviven, que coexisten con una ciudadanía que nada tiene que ver de este conflicto. Y somos nosotros hoy los principales perjudicados. Por eso les decimos no más y los invitamos al diálogo. Hoy en día existen varios escenarios de diálogo concertados precisamente para que ustedes se suman y allí podamos encontrar soluciones en el marco de la legalidad para esta situación que hoy de verdad nos tiene amedrentados. Gracias, personera. Este es el llamado que realiza la personera distrital manifestando rechazo contra estos distintos hechos violentos que se han registrado durante el año 2023 y en el año anterior también en Barranca Bermeja. Eso es un informe de Mi Lady Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias. ¡Gracias!